Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos, una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Thor, amor y trueno de Marvel Studios, llega a los cines el próximo 7 de julio y ya podés comprar tus entradas, no te la pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, la orden del juez, el partido en marcha. ¡Gracias! 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 Sigue tapando el joven. El pelotazo largo hacia arriba. Haciendo la pausa y en el centro, centro muy cerrado y este es Arco. Pochettino. Ha sacado el balón, ha dividido. El lateral que tiene que hacerse. ¡No! 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 Abre juego. ¡No! ¡No! Partido sin goles. Benítez. Benítez. Abre juego. Cinco minutos finales. Tocándola para la derecha. Allí a dividir. Caminando la pelota, levanta la cabeza. Benítez. Abre juego. Va por afuera. Centro que va. Va rechazando largo. Benítez. Abre juego. Quiere escapar de la marca, lo logra. Qué escapada. Fenomenal. Atención. El árbitro marca el final del primer tiempo. Señoras y señores. Están empatando. Cero a cero. Nos vamos a la pausa. Y ya regresamos. Bueno. Individualmente, antes te preguntaba sobre el partido. Individualmente, ¿ves algo, Diego? Flojo, primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó nada. No creó situaciones. No pateó al arco. Un planteo demasiado mezquino. El partido está empatado. Tapó al arquero. Rebote. Habían quedado muy comprometidos. Cortó con lo justo. Al límite. Ahí está. ¡Gol! Señoras y señores. El gol llegó muy rápido. Enseguida, no más, en esta parte complementaria. Esperemos que haya más emociones. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Uno cero el partido. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente convirtieron. Están volando. La va dominando en la salida. Es un colaborador incansable en defensa. Un ejemplo de disciplina. ¡Pedro Rocha! ¡Pedro Rocha! Pelota larga. ¡Centro que va! La pelota del arquero. ¡Buenites! El envío largo. Abre juego. Que mete el cambio de frente al otro lado. Pelota que va hasta la media luna. La rechaza apurado. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. Se está habilitado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo consiguió! Están de nuevo empatados. Hago memoria. Y la verdad. Que no la pudo haber colocado mejor. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. ¡Gol! 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 Está empatado y es parejo No hay que quitarle mérito al equipo que empató Pero el rival le dio una mano enorme En cuanto hicieron el gol Sacaron el pie del acelerador Que le quita limpio Aquí a dividir Tiro demasiado, traba lucha y gana El envío largo Le pesicó limpita la pelota Buenitez Largo envío Pochettino Buenitez Atención Si está bien colocada La rechaza apurado Demasiado largo el pelotazo Mete el envío largo Tiro demasiado Traba lucha y gana Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Abre juego Palón largo Quiere escapar de la marca Lo logra Cabeza Bueno pero terminar las jugadas Es siempre una buena señal Sobre todo en esta zona Dentro del área En remates En el fútbol hay que pensar rápido Y decidir Debió abrir el marcador Que partido tan tenso El envío largo El envío largo A dividir Le quitaron limpia La pellizca Así a dividir Así Otro pelotazo más El envío largo Pelota a la izquierda El pelotazo largo El tiro largo Traba lucha y gana Tramos finales Del partido Los dos lo quieren ganar Ninguno está conforme Con el empate Cuestión de ver Quién arriesga más Y a quién le queda Resto físico Los dos han hecho Un esfuerzo Descomunal Se está habilitado Y se va Cinco minutos finales El toque Yo no firmaría el empate Todavía Puede que tengan Una ocasión más Abriendo juego Abriendo juego Para colocar Palo 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 Si levanta la cabeza puede ser Tiempo cumplido Tiempo cumplido Rechazo largo Señores Marca El final Se ha terminado El partido Empate en el marcador Un partido interesante En donde ninguno Fue más que el otro De eso No hubo dudas ¿Y esto qué significa la torre? No creo No creo